Igual debería hacer una campaña de crowdfunding para pasar por otras ciudades, mientras me tengo que ceñir a Barcelona. Como la última vez salió bien, repito en TripAdvisor, esta vez buscando el mejor restaurante de cocina inglesa. El primero y noveno de toda la ciudad es The Fish and Sheep's Shop. Según he podido leer, los dueños son dos hermanos pakistaníes con mucha experiencia en el mundo de la hostelería que se han animado con este formato tan inglés. Es un local muy pequeño, abren a las 8 y media y llegué ahí 35 y ya estaba lleno. Pedí el Fish and Sheep's para llevar y en 10 minutos lo tenían. Bien, vamos al tema. He tardado bastante, como un cuarto de hora con la moto, pero todavía está caliente. Bueno, aquí tenemos el Fish and Sheep's y luego tenemos un chundi de mango, creo que es, y una salsa de yogur. Un aroma intenso, así a bote pronto. Vamos a quitar esto. Y yo creo que voy a empezar probando las patatas, que algunas son con piel. Y vamos a probar las salsas. La parte que todavía está caliente está rica. La parte que está fría es clásico de patatas fritas. En cuanto pasa un poco de tiempo se reblandecen y no quedan ricas. Así que, como siempre, lo mejor es comerlo al momento. La salsa es muy dulce. Es sabrosa. Y vamos a probar la de yogur. Muy láctea. Tiene verduras picadas. Supongo que hay algo de pepino. Es suave. Y vamos ya con el súper protagonista el pescado. Me lo voy a comer así con la mano. Bueno, dicen que es merluza de palangre. Así que muy buena materia prima. Vamos a ver qué tal. Supongo que veis el crujiente. Sabrosísimo. Un ahumado intenso. Seguro que utilizan un ahumado de estos líquidos que dan este sabor tan característico a barbacoa. Es potente. Está un pelín salado. Está en su punto. El pescado está muy rico. No es el típico fish and chips requemado, refrito, con el aceite usado mil veces. Realmente está muy rico. Joder. Ahí también ponen aquí, veo, una rodajita de limón. Vamos a probar con limón. Gran fish and chips. Igual si tuviera que hacer un comentario le quitaría un pelín del ahumado este. Porque tiene demasiado protagonismo y tapa un poco el sabor a pescado, sobre todo si tienes un buen pescado. Las salsas están ricas. La de mango para mí un pelín demasiado dulce. Pero muy originales. Y la de yogur. Más plana, con pocos matices. Pero oye, este es un plato campeón. Buen pescado. Unas chips bien fritas. Ya os digo que para comer en el momento $7,50 es un buen precio. Y la verdad es que no conocía este sitio y queda ahí en la lista. Para cuando me apetezca. Bueno, espero que os haya gustado. Que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.